No son datos para la complacencia, porque vivimos en un contexto extraordinariamente complejo, pero sí son datos para la esperanza. Queda mucho por hacer, pero que nadie lo dude. Estamos en la senda correcta y el compromiso del Gobierno de España va a ser el volcar todos los recursos económicos para seguir protegiendo a la mayoría social de nuestros conciudadanos. En cinco años de gobierno progresista, frente a cada profecía catastrofista, se ha impuesto un dato positivo. La España de hoy es una España mejor que la que encontramos cuando llegamos al Gobierno, con más empleo y con más derechos que hace cinco años. Y tenemos, además, y esto creo que es importante volver a recordarlo porque venimos de donde venimos, un Gobierno limpio, sin tacha de corrupción. Si mil veces dice el PP que no, mil y una veces nosotros tendremos la mano al Partido Popular. No es aceptable, no es asumible el que un poder tan importante como es el Poder Judicial en nuestro país viva una verdadera crisis institucional, derivada de un bloqueo, que es el del Partido Popular, que no reconoce la legitimidad de unas Cortes Generales que está diciendo que quieren renovar el Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, creo que es imperativo para todas las fuerzas políticas el renovar el Consejo General del Poder Judicial en el año 2024. Y, en ese sentido, si el Partido Popular considera que es necesario que interceda, que medie la Comisión Europea en esta cuestión, nosotros encantados. Frente tenemos una oposición que ha decidido manifestarse, lo cual es legítimo en democracia, faltaría más, pero lo que no es aceptable es el nivel de descalificaciones y de insultos a los que ha llegado la oposición durante estas últimas semanas. Y creo, además, que desde el punto de vista social y también mediático, si me permiten el comentario, debería ser absolutamente reprochable, cuando no condenable, el que a un líder de otro partido político se bromee diciendo que me gusta la fruta. Me parece absolutamente deleznable y me parece que demuestra el bajo nivel al que ha llegado la política, en este caso por parte de la oposición. Sobre Cataluña y sobre las propuestas del presidente de la Generalitat de Cataluña y sobre las propuestas del independentismo, las conocemos, nada nuevo bajo el sol. En fin, si quieren, vuelvo a repetir todo lo que he dicho durante este tiempo, pero creo que, efectivamente, tenemos que abrir una nueva fase de diálogo, de normalización de la situación política en Cataluña. Eso pasa por las medidas que estamos tomando a nivel de poder legislativo con la ley de amnistía. Y también, lógicamente, encontrar un punto de encuentro entre aquellas propuestas maximalistas del independentismo, que es celebrar un referéndum de autodeterminación que, lógicamente, no comparte ni acepta el Gobierno de España ni las fuerzas políticas que sustentan a este Gobierno. Me refiero al Gobierno de coalición. Y, en segundo lugar, evidentemente, el sistema de financiación autonómica, que creo recordar es del año 2005-2004, es decir, han pasado ya bastantes años, más de una década, pues toca ya reformarlo, toca ya actualizarlo. En eso, pues, hablaremos con Cataluña y hablaremos con todas y cada una de las comunidades autónomas de nuestro país. España no se opone a que se cree ninguna otra operación, en este caso en el Mar Rojo. Lo que sí que hemos trasladado a nuestros aliados, tanto de la OTAN como de la Unión Europea, es que consideramos que la operación Atalanta no tiene las características ni es la naturaleza de la operación que se exige que se necesita en el Mar Rojo. En Atalanta lo que estamos haciendo es operar en el Índico. Lo que se está haciendo ahí es luchar contra un fenómeno particular de la pilatería. Y en el Mar Rojo, pues, la situación es completamente distinta, el riesgo es diferente y, evidentemente, la naturaleza del desafío es distinta. No tiene nada que ver una operación con otra. Por tanto, estamos dispuestos y abiertos a que, efectivamente, se plantee esa operación por parte de los aliados, tanto de la Unión Europea como de la OTAN, pero, evidentemente, no sobre el marco o en el marco de una operación como la operación Atalanta. Y recordar algo que me parece muy relevante, porque en unas horas voy a partir a Irak, mañana voy a estar con las tropas españolas desplegadas en Irak. España es, dentro de la Unión Europea, el primer país que participa en más misiones militares de paz en el marco de la OTAN. Y, si no somos el cuarto, somos el quinto dentro de la OTAN. Por tanto, tenemos más de 3.000 soldados desplegados en distintas operaciones a lo largo y ancho del mundo. Por tanto, el compromiso de España con la OTAN y con la Unión Europea es total, es absoluto, pero entendemos que el paraguas, el marco sobre el que tienen que operar una y otra operación, no son los mismos. Y eso es lo que hemos hecho saber al resto de aliados. Creo que es de puro sentido común, así lo hemos trasladado y, por tanto, nosotros, al contrario, si se quiere lanzar esa operación, bien estará.